hola leitos y leitas que vean mis vídeos como están estamos aquí de nuevo en roblox con la historia del anterior vídeo quiere decir que si llegamos a una meta de leche va a grabar con dos amigos que todo y aquí están digan hola hola este llamado martín sepul esto y el que está ya es peto venga vamos a estar aquí toditos todos vamos a unirnos este cambio de aquí al acá al de acá al de acá ahora aquí corre 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 no apetó se le buggeó salte todo salte de 72 y aquí estoy yo esto y todos los niños en nuestra casita chicos bueno estamos aquí chicos estoy aquí tomé todo el sol aquí está tom y peto no me aparece aquí hola vamos a recoger la fruta chicos la comida buscamos la comida escondidas con el diálogo hagamos lo que Tom dice hola nos ponemos aquí en el cuarto aquí si yo aquí yo aquí yo aquí yo no esta no bueno, acá listo, estamos juntitos chicos se escuchan como TPS es porque estoy jugando con un gamepad si se trajeron los videos eso no? hermoso primero, me gusta el video y galletas no, que se me robó mi comida oh, las galletas gracias que es esto? una llave? si es la llave chicos de la ultima vez que trabó ni nada un baño en el baño un 30 pesos ahorita les veo un chico y vamos a recoger la comida bien, vamos a comer chicos aquí vamos a sentarte, listo estamos aquí los 3 estamos aquí los 3 estamos de ver bonitos en el cuarto en el cuarto le entregan la pizza mira pizza bien pero para que yo la pizza de vivo no deja los manos ni sacarlo no ah, agarré la pizza agarré un gancho de pizza no, agarré nada yo tampoco yo subo yo guardo mi de este yo me subo de guardia yo guardo toda mi comida pero yo me voy a... no, comí un poco yo no voy a darme un poquito bueno, voy a darme unas mordidas y todo no me van a parar me estoy acostadito a la televisión corren, corren a la televisión abajo abajo a la televisión para... corren mens, corren a la camiseta a la camiseta que ha pasado con las ruedas ahí sabe dónde está Leo acá en el sillón me siento aquí contigo me siento al lado mío van hola ah, no estamos con todo aquí no, estoy fuerte saltente no, le está la buena a nuestro estilo en nuestra... deje de ver a ti salida a ti salida bien, ahí está la tele lo malo es que va a estar la... lo voy a dar spoilers que yo se dan cuenta la purga, no! la purga es el villano de esta historia ya van a tener mucho cuidado lo malo es que Hugo, Foxy y Master no juegan este juego para acompañarnos aquí estaré chido o no saben que es la purga la purga es un día que todo se vuelve legal esta es la purga de todo pero la purga no te arrestan si son si son si son doce horas con esas doce horas puedes ir mamá o puedes entrar a casas y robar y no te dice nada puedes dar disparos cállate conmigo yo me voy a dormir vamos a dormir vamos a dormir a la cama a la cama a la cama ya estoy viviendo tengo toda la vida no te creo no te creo no te creo bueno no es toda la vida es toda la energía está conmigo del gato el gato lo rasgo un yo si está haciendo todo me está bailando ya también puedo bailar no, ya no me dejo estar tú que te quiero a Tom no lo deja ya dormir porque se quedó levantado así que le daña la vida por no dormir bueno eso me pasó bien a ver no me lo vas a dormir no, 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 no es aquí a a corran corran a no, 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 no me siento así a lo mataron en frente nuestro mataron un compañero en frente nuestro a corran no dejan de moverse no dejan de moverse no dejan de moverse no corran ¡No dejan de moverse! ¡Salvamos! ¡Y me dormí sentado! ¡No solo la habitación verde! ¡Toma el azul! ¡Vamos a reparar! ¡Vamos a hacer lo posible para reparar nuestra habitación aquí! ¡Sí, para que nos soliciten! A mí me gusta eso, por eso soy muy, pero muy... O sea, me esfuerzo a mi escuela para que me feliciten el orgullo del salón. ¡Yo voy a hacerlo de abajo! ¡Yo tapo abajo! Que también me diga, este muchacho me tiene de orgullo. Bueno, ahorita chicos, a ver si pongo el meme aquí. A ver, vamos a cortar. ¡No se va tapando por abajo! ¡No se va! ¿Ya conté una ventana? Pero yo sí tapando solamente lo del azul. ¡Ay, yo estoy dejando! ¡Yo estoy tomando la rosa! ¡Ay, no pobrecito! ¡En el rosa nada más duerme uno! ¡Vamos, ahí se taparon más las ventanas! ¿What? ¿Termina yo aquí en el baño? ¿En el baño cómo se puede recargar? ¡Ah, no, no se puede! ¡Engaño! Yo creo que ya están todas las ventanas tapadas en el chico de abajo. bueno chicos este vídeo y como la historia es un poco larga el vídeo no sé si dura unos 15 minutos si dura eso le voy a quitar el vídeo y ahorita hago la segunda parte que la subiré en unos dos días y bueno vamos a seguir con la historia vamos aquí a tapar el tapado la verde ok aquí ya llegó la parte de que nos vamos a proteger la casa esto nos mantendrá la raya pero el historio lo que es no importa cuánto trabajo o visitó no petón la mía tom si nos visitaron 3.000 niños sobrevivirás bien chicos vamos a comer ay no empezó ya desde aquí se puede ver chicos desde aquí si le hacen así se puede ver ahí se puede ver por este huequito con el correo con la nuestra habitación que con nuestra habitación 20 también defecto 20 vamos a protegernos unos a otros no nos vamos a dejar no tengo un besito si le pongo el emote de asustado aquí chico mira también lo abraza y los también abrazo las papas me quiere ver bien bueno mamá ¡ah eh son dos son dos! ¡corran! ¡corran! ¡son dos son dos! ¡no no 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 no! ¡corran! ¡no no 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 no... ¡corran! ¡porra, corran! ¡no no! ¡me va a matar! ¡uno murió, un murió, corran, corran, corran! ¡caaah! no no morir yo tampoco aleluya sobrevivimos todos los habitaciones sobrevivimos uno murió pero después de otra habitación con que la de la habitación rosa de la habitación no se murió super ese por ellos nadie se los dije el de la habitación no se murió él estaba solo ahí no les dije que no importa con nosotros porque vamos a entrar aquí hay una lata vengan a la mesa aquí hay una lata dejó algo para los demás no me dijo no porque hay una ventana rota hay alguien ahí abajo los armarios en los armarios para que al momento automa que toque aquí aquí hay que aquí todo qué pasó según yo Yo tengo que ir a un trozo. ¡Ay! ¡Corre Tom! ¡Corre! ¡Chicas! ¡Acaba mi pregunta! ¡Uy! ¡Tao! ¡Escrae! Tom... Creo que ya va a loco. ¡Sí! ¡Ya murió Tom! ¡Decar! ¡Berió! 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 ¡Merió! ¡Berió! 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 ¡Ah! ¡Me lloro! Le va a morir Tom. ¡Peto y yo seguimos vivos! ¡No, no, 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 Peto! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Se me trabó! ¡Se me trabó, Peto! ¡Se me trabó, chicos! ¡Todo ya falleció! ¡No, Peto también murió! ¡Pero cómo murió! ¡Porque te fugues de como que te dio! ¡Ay, me quito! ¡No, ya morí! ¡Hola, Peto! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Miento, mi voz! ¡Chicas, fallamos! ¡No, ya no podemos hacer nada, chicos! ¡Ya volvimos! ¡Morimos! ¡Esto ha sido el video de hoy, chicos! ¡Me ha olvidado la idea! ¡Si quieren que lo intentemos otra vez! ¡O si quieren que lo intente otra vez yo solito! ¡Dejen un like y díganme en los comentarios si quieren que volvamos los tres de esta historia! ¡Y bueno, nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Digan adiós! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!